Bueno, en la tarde de este martes el Consejo Nacional de la Magistratura se reunirá en medio de la recusación al Procurador General de la República, Yanalain Rodríguez, y la crítica de diversos sectores tras la evaluación a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. Leticia Díaz está en directo desde el Palacio Nacional con la expectativa de este encuentro de esta tarde. Adelante, Leticia, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, para las cuatro de la tarde está pautada esta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. La misma fue fijada en la pasada reunión en donde fueron evaluados 10 jueces que aspiran a continuar en su puesto de la Suprema Corte de Justicia. Esta sesión ha generado amplia expectativa ya que se espera que el Procurador Yanalain Rodríguez se pronuncie sobre la recusación que le hizo la jueza Miriam Germán Brito alegando las causales de enemistad hacia ella. Se recuerda que esto es a raíz de la acusación del jefe del Ministerio Público basado en cartas anónimas que indican que la magistrada oculta inmuebles, así como está vinculada a imputados del caso Odebrecht, con quien se ha reunido supuestamente de manera secreta. En caso de que el Procurador no se inhiba en la evaluación de la jueza Germán, el presidente Danilo Medina tendrá que decidir la recusación. La actuación del Procurador ha generado amplio rechazo de diversos sectores de la sociedad hasta el punto de pedir su destitución. Yo creo que es necesario, es inminente que hoy el Consejo trate como tema primario lo ocurrido aquel día, aquel lunes nefasto, y nosotros tenemos que analizar la situación y también como Consejo asumir una posición en cuanto a ese tema. Porque no es porque doña Miriam Germán sea mujer, no es porque doña Miriam Germán fuera objeto de ese avasallamiento de mal gusto, es porque ella se merece ser ratificada y al mismo tiempo también se merece presidir la Suprema Corte de Justicia, por sus méritos acumulados, por su evaluación de desempeño, por incluso hasta esa evaluación social. Una semana después, ni el procurador ni el primer mandatario se han referido al caso, mientras que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán Mejía, informó mediante un documento de que fijará su posición en la próxima reunión. En tanto que la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, junto a José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, ambos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, han revelado que tienen la propuesta de que la jueza Miriam Germán Brito sea ratificada en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Por el momento son los detalles desde el Palacio Nacional. Retorno contigo al estudio.